Bueno, buenos días señores, buenos días, muchas gracias, como siempre les agradecemos su presencia, siempre ustedes son una parte muy importante para el movimiento infantil del béisbol aquí en Culiacán, agradezco su presencia y también agradezco la presencia y el apoyo como siempre de nuestros directivos nacionales que siempre están presentes y atento de lo que pase tanto en la región como en otras regiones, verdad, agradezco aquí la presencia de José Rito, presidente nacional de nuestro movimiento de las Ligas Infantiles y Comunidades de la República Mexicana, Juan Carlos Valle, bienvenido, muchas gracias Juan Carlos, Manuel Morales, tesorero, muchas gracias, sí, y a los presidentes que son las ligas que van a estar activas para el torneo, como la Liga Recursos, que es la Liga Sede, con José Rubín, la señora Daniela Oriarte de la Coloaca, y Edgar Torres de la Liga Humaya, también tenemos aquí su director de región, a Manuel Mitre, muchas gracias Mitre, y a Carlos López, que también va a estar ahí, de la Tres Ríos, con sus campos disponibles para cualquier circunstancia que pasen, que estén listos los campos para apoyarnos, ¿no? Muchas gracias, y pues adelante, Cerrito. No, Héctor, pues te agradezco primero que nada a ti por la invitación a esta roba de prensa, y a ustedes los medios de comunicación de igual manera, pues agradecerle la presencia aquí en esta reunión, ustedes son un factor bastante importante para el desarrollo de nuestro movimiento de ligas infantiles aquí en la localidad, gracias por todo su apoyo, gracias por siempre estar presente en todos los eventos que organiza aquí la región 3 y las ligas que la conforman. Igual, señor presidente, pues una felicitación por el trabajo que están desarrollando ahorita al frente de cada una de sus ligas, créanme que el reto de organizar un torneo nacional no es nada fácil, los felicito por haber aceptado este reto y les deseo el mayor de los éxitos. A sus órdenes, señores, pues el torneo es un torneo de la categoría 7-8 años, le llamamos como comúnmente se le llama la categoría pingüica, ¿verdad? Empezamos el día 26 con la junta previa y el día 27 iniciamos ya con la jornada para terminar el miércoles primero, miércoles regular y empezar ya con las siguientes rondas el jueves siguiente y terminamos hasta el domingo 4, ¿no? Este torneo, por su capacidad de equipos, es uno de los torneos que se extiende un día más. Normalmente todos los torneos nacionales terminan de sábado a sábado, este sería de sábado a domingo, con la final el domingo y pues en la liga sede, ¿no? Tenemos la presencia de 52 equipos hasta ahorita, ya confirmados, ¿sí? Vienen de diferentes regiones, ¿verdad? Y pues estamos trabajando ya en eso, ya tenemos los registros de los equipos, el torneo todavía queda en unos días más, posiblemente se suman algunos equipos más. Ya el equipo que está organizando la logística de los grupos, la logística de los números ya está trabajando en eso. Manuel Mitre, que es el que va a estar al frente ahí de los resultados, de llevar todo a cabo junto con Luis Alfonso, este, Félix Jr. es el que va a llevar los números y ya están los dos trabajando, ¿verdad? Y pues estamos a esperar ya a unos días más de la fecha, creemos que ya estamos casi listos para recibir a las delegaciones que vienen, ¿verdad? ¿La inauguración sería el 27 a las 8 y media de la mañana en la Liga Recursos? ¿De ahí sería el primer juego? ¿Perdón? ¿Después de la inauguración sería el primer juego? Hay juegos al mismo tiempo, ¿no? O sea, los horarios de juegos, ese día se va a mover un poco, pero los horarios de juegos que están estipulados serían a las 8, normalmente serían a las 8. Si hubiera alguna circunstancia ahí vamos a ver algún movimiento de juego, pero serían a las 8, ese día se retrasaría un poco y ni serían después de la inauguración. ¿Cuándo es el cierre de registro, señor Héctor? ¿Perdón? El día viernes, este viernes, pasado mañana. Señor Héctor, en el aspecto ese que comentas de los horarios, creo que ya está plenamente establecido, ¿no? Por las condiciones climatológicas que hay, ¿no? El establecer juegos por la mañana y también por la tarde, ¿no? Sí, claro, hasta ahorita tenemos un solo juego por la mañana en todos los campos de las ligas, serían nueve campos disponibles, serían nueve grupos, un grupo en cada campo. El horario sería solamente con un juego a las 8 de la mañana y dos juegos en la tarde. Salvo que hubiera necesidad, moveríamos el juego de la mañana una hora más hacia abajo para poder meter un juego más, que nuestro reglamento inclusive nos solicita que no se juegue el juego después de las 12 del día, ¿verdad? Que no empiece el juego después de la 1 del día. Sí, entre 1 y 3 de la tarde, por reglamento, no se pueden iniciar partidos. Esperando que las lluvias no caigan, que siempre suele pasar a veces, ¿tienen algún plan B para saldar las jornadas de error regular? Sí, claro, tenemos ahí las ligas, ya van a estar listas las ligas, la Culiacana C, como la Tres Ríos, e inclusive tuvimos pláticas con algunas autoridades como en el municipio, donde nos están ofreciendo ahí el campo del Parque 87, el Parque Constitución, e inclusive en lo privado el parque, el campo de la Liga Universitaria de Solbón, ¿no?, estarían disponibles. Pero bueno, con los campos que son en la Culiacana C y con los campos que tiene Carlos, creemos que podemos sacar en algunas circunstancias de lluvia, ¿no? Esperemos que no sean muchos días los que nos tengan que dañar ahí el rol de juegos. Bueno, no siempre se han usado todas las ligas, ¿no? Recuerda que el último torneo nacional se jugaron en dos ligas, que fue la Coloaca y la Culiacana C, solamente en esas dos ligas salió, y el anterior salió solamente en la Culiacana C. ¿En la categoría de su hija? Sí, en la Pingüica, así fue. Hace tres años fue el torneo nacional de ligas de la misma categoría, hace tres años, ¿verdad?, que fue, la sede fue la Coloaca y la subsede fue la Culiacana C, y vinieron la misma cantidad de equipos. Y las otras ligas igual estaban disponibles para cualquier circunstancia, ¿no? Pero consideramos que es lo suficiente. ¿Rito, esta categoría sería la que hay más de más de equipos a nivel nacional de ligas? Ahorita en esta ocasión sí, tenemos confirmados 52 equipos ahorita para que participen en este torneo, ahorita en Tijuana tenemos la confirmación de 49, que son las dos categorías, las 5, 6 y 7, 8, son las categorías que tienen mayor participación a nivel nacional. En este caso, pues aquí en Culiacán vamos a tener la presencia de los manajeados, en este caso de todos los torneos nacionales, la presencia del arquitecto Gabriel Hernández, y no sé, aquí Héctor pues tiene algunas promesas importantes de algunos políticos que van a estar presentes, pues esperemos, esperemos, esperemos que le cumplan las promesas. Sí, no lo quiero comprometer, pero señor gobernador está por confirmar la asistencia al torneo, y ya estamos por medio aquí de la presidenta que es la encargada ahí de atender a todas las autoridades, y parece ser que por ahí hay una promesa de visita, señora presidenta. Sí, la verdad agradecer a todas las autoridades, tanto del estado como del municipio, porque nos han atendido muy bien en esta ocasión, que es el torneo nacional, el INDE que está muy involucrado, el INSE a través de Julio Carcajárez, y ahí nos han estado promoviendo en diferentes actividades. También tienen proyectado en el área de turismo y cultura del Ayuntamiento de Culiacán, un rompehielo para los participantes, que estamos hablando de casi 780 niños que vienen a participar a Culiacán. Entonces por ahí va a salir una convocatoria que se pueden atender, ya que se lanza y se convierte con la Secretaría de Cultura, para rompehielo que sería lindo a la parte de la Junta Freya el día 26 por la tarde-noche, en el parque acuático, estamos por confirmarlo, ya le daríamos toda la información en el área de prensa. Que esto nunca ha sucedido porque los niños llegan directamente al torneo, queremos hacer como que reciban a Culiacán a los participantes más allá del torneo, sino que se lleven una buena cara en Culiacán. Y el Ayuntamiento y el Gobernador están muy involucrados en este torneo, la verdad, los han atendido muy bien. ¿Y ahora están? ¿El campeón de esta categoría, el campeón vigente? Es Tijuana. ¿Tijuana? Sí. Tijuana viene con tres equipos sedores de este torneo, y es el campeón vigente, que fue en Hermosillo el año pasado. Sí, las autoridades, como bien lo dice la Presidenta Daniela, las autoridades, hemos tenido comunicación con todas las autoridades, cuestiones de seguridad, por ejemplo, seguridad pública, tránsito municipal, dirección de cultura, turismo, INDEC, protección civil, están involucradas por orden del Presidente Municipal, que quiere poner todo su apoyo, ¿no? Tránsito Municipal va a estar apoyando. Creemos que en Culiacán no va a haber menos de 25 o 30 camiones circulando por Culiacán. Todos los camiones le estamos solicitando que vengan con algo, con algo que los identifique, que vienen al torneo, y el tránsito los va a apoyar en cualquier circunstancia, los va a guiar, inclusive, si es necesario, es trasladarlos al campo que les toca, es lo que va a ser, no igual, seguridad pública va a estar dando rondines por las ligas sedes, entonces creo que va a ser un... Nosotros desde un principio tomamos el torneo para el municipio como una promoción a Culiacán, ¿no? Ya que queremos quitarles este estigma nacional que tenemos con un torneo que se vea colorido, que visiten los lugares que tenemos como turísticos aquí en Culiacán, entonces está muy interesado también las autoridades tanto municipales como estatales para este torneo. No, Héctor, tan así es la promoción que le está realizando ahorita a la ciudad de Culiacán, que son aproximadamente 4.500, 5.000 habitaciones las que se van a ocupar en toda esta semana de este torneo, más o menos alrededor de 650 habitaciones por día, es la derrama económica que le estamos trayendo como por medio de este torneo aquí en la ciudad, creo que es algo importante, además de todos los demás servicios, la alimentación, transportaciones y todo lo demás, pero nada más en transportación, aproximadamente de unas 650 habitaciones por día, por una semana, creo que es algo importante para la ciudad, aquí en Culiacán, la derrama económica que le estábamos trayendo como región 3, me sumo, digo, te estábamos trayendo, me considero parte de la región, aquí además de ser presidente, pues soy parte de la región 3. Sí, no, de hecho, si lo convertimos en números, sacamos números más o menos de unos 15 millones de pesos lo que va a quedar derramado aquí en Culiacán económicamente, entonces es algo considerable, para eso es uno de los torneos que viene la familia completa, los hoteles, la mayoría de las habitaciones que ya están reservadas, están cuádruples, quiere decir que viene familia completa, ¿verdad? Señor Juan Carlos Valle, ¿qué nos pudiera complementar usted, que tiene la visión de su presidente o de su director? No, yo únicamente felicitar a Héctor Loaiza por todo el trabajo, el equipo que está haciendo, que está realizando, agradecerle a los autores también por todo el apoyo que siempre le está dando a toda la región del país, y bueno, pues estamos muy contentos por toda la asistencia que vamos a tener aquí en Culiacán, darle el agradecimiento también a los presidentes, que son los que están haciendo la mayor parte del trabajo, el trabajo más fuerte que es el organizarse, el organizar campos, y bueno, pues principalmente agradecerle a ustedes que nos den la cobertura y la atención que este evento tan importante para Culiacán, que ustedes nos pueden echar la mano para difundirlo y mostrar la cara bonita que tiene el México en Culiacán. Manuel, ¿hay algo más que quisiera? Pues felicitar más que nada a la región, por la organización que ha sido muy buena, han cambiado muchas cosas, vaya va a ser un tornado diferente a los demás, para atrás, por lo que están haciendo muy bien. Profeta Feliz, Jalo Maya. Estamos listos, listos para enfrentar este reto, no es nada fácil, pero aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible, como decía mi compañera Daniela, darle esta promoción al deporte infantil es elemental, y nosotros estamos haciendo esfuerzo al triple para sacar adelante este proyecto, aceptamos el reto con gusto, son las tres ligas C, Recursos, Culiacán y Humaya, pero también tenemos el respaldo de las ligas hermanas de las tres ríos y las culiacanas C, ¿no? Esperemos que sea un gran evento, esperamos mucha gente y queremos hacer lo mejor posible para la región 3, para LIC y para la ciudad de Culiacán. Daniela Oriar, feliz que la coloca. Estamos listos, estamos en proceso de mejorar nuestras instalaciones para recibir lo mejor que se pueda a los participantes, y Dios mediante y la lluvia nos permite el domingo 24 de agosto, y mi compañero va a tener tu ángulo al final de campeón, esperemos que sea alguien de la región 3. Los equipos de Sonora son equipos fuertes, viene este equipo de Chihuahua, de Ciudades Juárez, de aquí mismo, del estado de Sinaloa, vienen tres equipos de Mazatlán, vienen tres o cuatro equipos de Mazatlán, ¿verdad? Vienen de Mochis, de Guasave, Guasave siempre ha sido competitivo también, Guasave hace tres años en la categoría aquí en Culiacán, estuvo en la final, ¿verdad? Entonces creemos que ese va a ser un buen torneo, ¿no? Y aquí, y este, pues, hablando sobre la organización, como bien dice Juan Carlos, la organización es 100% de las ligas, de las ligas sedes, la verdad que están haciendo un trabajo enorme, no está fácil, es un torneo que les cuesta a las ligas, es un torneo que todo el presupuesto tiene que salir, las ligas tienen que buscarlo, y la verdad las cosas que, mi respeto, nosotros como región, solamente estamos atrás, tratando de que quede organizado todo, que quede registrado todo, pero, porque aparte del torneo, las ligas tienen sus respectivas selecciones, que van a ir a representar a ellos en diferentes nacionales, y no es tan fácil estar enfrente de una liga, tener un torneo tan grande, y aparte están trabajando con sus selecciones, ¿verdad? Entonces, pues, una felicitación a cada uno de ellos, siempre los demás, aquí está Carlos, siempre está presente, es una liga que no está como liga sede, pero él siempre está presente, apoyando, entonces, la verdad las cosas, ahorita la región 3 se encuentra en un momento de unidad, en las cinco ligas infantiles, y la verdad que, por ese lado, nosotros estamos muy contentos. Señor Rubí, ¿cómo se encuentra el equipo campeón? ¿Cómo se encuentra el equipo campeón y la sede? Pues, sí, ya como dice Héctor, pues, este torneo es un reto, pero, pues, entre todos, lo vamos a sacar de la mejor manera, y, pues, estamos esperando nada más a los equipos ya para, para saber, que se cierre registro, para saber cómo van a crear los grupos. En el tema de la gente que vaya para allá, ¿qué puede degustar por allá? Pues, va a haber de todo, en mi liga, tratamos de meter mucho, mucho, en alimentación, para que se sientan a gusto los visitantes. Carlos, en ese sentido, el tema del cheque, ¿qué significa para ustedes como líder? Pues, la verdad, no es la situación, es la primera vez que tenemos un firmado, por el, en Hoyers, pues, nos sentimos muy orgullosos, un gran ejemplo, para todos nuestros niños de México, y por lo que nos sentimos muy orgullosos de él. Manuel, ¿hay algo más que quisieras, por lo que nos está aprovechando por ahí? ¿Qué es lo que nos está haciendo? No, simplemente, la cuestión de que, todo lo que el trabajo que está haciendo para este torneo, lo estamos haciendo en una buena comunión, con una excelente comunicación entre el presidente y el directivo de la región, apoyados por la asociación nacional, estamos trabajando, yo quiero hablar a los personas con el control de juegos, y, este, creo que, si el sector lo ha hecho, lo hacen así, parece que puede estar acumulando con el control de correa, entonces, este, se está trabajando en la zona, finalizando registro, se va a hacer el rol, y al final, y, y a trabajar con todo lo que le, actor, algo que creo que, que es importante que se entere en los medios de comunicación, es el, el costo que, que, de, este torneo, este torneo, este torneo cuesta aproximadamente 250 mil pesos, que no es nada, nada sencillo para, para que lo consigan las ligas, en este caso, se está distribuyendo el, el gasto en, en tres ligas, y por aquí, por medio del director de la región, y los mismos presidentes, pues, están buscando apoyos, tanto en, 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 en empresas privadas, con, en el gobierno, en el ayuntamiento, en el gobierno del estado, por todos lados, ellos están buscando, el conseguir, ese dinero, inclusive, si no logran conseguirlo, cada liga tiene que aportarle ahí de, del propio dinero, de, de, de la caja que ellos tienen, como les decía, el aceptar el reto, no fue, nada sencillo, esperemos que lo logren, confiamos en eso, y si no, pues, saben que cuentan con el apoyo de todos nosotros. La denamia económica, ¿qué va a dejar este torneo? Eh, ahorita te comentaba, varios, son aproximadamente para, en la capacidad de, de hospedaje va a ser, o la ocupación hotelera, aproximadamente 650 habitaciones por noche, por siete noches, son aproximadamente 5 mil habitaciones, de mil 500 pesos, nada más en el tema de, de hospedaje, más la alimentación, y, los souvenirs, y todo lo demás que, las, las visitas a, los diferentes centros recreativos, que aprovechan muchas de las, de las delegaciones que vienen aquí a Culiacán, en muchas ciudades donde no tienen playa, que aprovechan para salir al Tata, conocer ciertos lugares turísticos, de aquí a la ciudad, la rama económica, yo te pudiera hablar de unos 25 millones de pesos, que puede atraer aquí a la ciudad, a este torneo. Es importante también comentar ahorita que, que hizo ahorita sobre la cuestión de la inversión, cada liga está haciendo lo suyo, con, 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 con empresas locales, para que les están ofreciendo ahí, un espacio publicitario, en las vallas, pero tenemos también, algunos patrocinadores, el, 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 el gobierno del estado, nos está apoyando con material deportivo, ¿verdad? Y hay una empresa en, en lo particular, que es Paquete Express, que es una de las empresas que va a ser la empresa, pues se podría decir la patrocinadora oficial, porque nos está dando un apoyo, mayor para, y ese apoyo se va a distribuir en cada una de las ligas, ¿verdad? Y solamente vamos a tener ahí, este, presencia en las vallas también, o sea, Paquete Express siempre ha sido una empresa preocupada por el béisbol, sabemos que, cuando Dios Aguirre es una persona que le gusta mucho el béisbol, está presente en la Liga Mexicana del Pacífico, están elaborando una enciclopedia, sin embargo, aún así, nos apoyaron a nosotros, y pues, valga, lo menos es, es, es comunicarlo, ¿verdad? Estoy capitulando, junta previa, reinicio y registro a las 4 de la tarde, en el auditorio de ISDE, acá en María Rosario Espinosa, la junta previa empieza a las 6, 6 y media, inauguración, sábado 20, 27, a las 8 de la mañana, 8 y media, de Culiacán Recursos, y de ahí ya empezar el torneo. Así que los esperamos en la inauguración, ¿verdad? Para que sea, promovido el torneo este en todo Culiacán y parte de México.